¡Gracias, Anita! ¡Anita Béngala! Señoras y señores, señoras y señores, él no se arrugó. Jamás se fue para atrás. Él pensó en su momento y dijo, ¿por qué no formar parte de un gran equipo y avanzar hacia adelante pensando en el progreso para nuestra ciudad? Es por eso que hoy está aquí formando este gran equipo como Vice Intendente Electo, habla Raúl Mota. Buenas noches, querido Ituzangó. La verdad que me decía acá el amigo, mana, no es fácil estar acá. Y a veces... Esto, la verdad, que nos llena de mucho compromiso. Pero quiero agradecer a este gran equipo que hemos formado. Hemos hablado con Eduardo, con los muchachos, para ver si podíamos lograr esto. Y no estábamos equivocados. Somos dos personas que venimos de distintas derrotas y donde vimos que habíamos que juntarnos. Y a veces los egos personales nos llevan en otros caminos. Pero nosotros hemos tenido el criterio y la templanza y el coraje de juntarnos para hacer esto. Agradecer a todo este gran equipo de concejales, no se imaginan lo lindo, por más que uno a veces nos tocaba tarde de la mañana trabajar con un equipo así. Pero primero déjenme agradecer a mi familia, a mi mujer, a mis hijos. Que son los que me aguantan y siempre necesitamos a veces un empujón de atrás. Bueno, esto la verdad que nos llena de muchísimo compromiso. Pero quiero decir acá, nosotros hicimos una alianza ganadora. Y está demostrado que sí. Pero esto nos da mucho compromiso. Y nosotros tenemos que trabajar juntos. Y vamos a ser un gobierno. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que respetar las alianzas para que pase lo que está pasando. Porque Ituzangó está esperando eso. No nos vamos a prender en el exitismo. Y mañana que ganó uno, que ganó Raúl. ¡Acá ganó Ituzangó, señores! ¡Ganó! ¡Ganó! Este mensaje tenemos que leer. Y quiero felicitar a los Ituzangueños de la madurez ciudadana política que tienen. Porque así, como hoy se castigó al gobierno que se está yendo, también tienen el derecho de castigarnos a nosotros si no hacemos bien las cosas. Porque acá, señores, se terminaron las elecciones. Hoy, nosotros somos Vice y Eduardo Intendente de todos los Ituzangueños, amigos. Le mando este mensaje a la gente que nos votaron y a los que no nos votaron. El corazón es para todos, para todos. Yo les quiero agradecer mucho. Quiero agradecer a Eduardo por la confianza. A Pericho Casani, nuestro presidente, que pida un gran aplauso. Que se vino de Goya a acompañarnos. Y que es el corazón de Encuentro Liberal. Bueno, yo más que agradecerle mucho. Y le quiero decir que es aún mayor, pero aún mayor, este porcentaje histórico en Ituzangó. Eso nos da más compromiso para con ustedes. Y lo vamos a cumplir con Eduardo y todo este equipo. Lo vamos a cumplir. Por eso te compromiso. Muchas gracias, Ituzangueños. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Raúl Mota. Gracias.